Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Hernández y estamos en la sección FOPA de Caribe Empresarial, en donde analizamos algunos de los acontecimientos más importantes de la moda en estos días. La moda es una expresión de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Si queremos ver qué es lo que está pasando, podemos interpretarlo a través de lo que la gente usa, de lo que está de moda, de lo que en un momento determinado se está llevando. Y que tiene que ver con ciertos movimientos sociales, con un montón de cosas que luego la gente que no está metida en el mundo de la moda ni se imagina. Uno de los movimientos más fuertes, más importantes que ha habido en los últimos años, y los últimos años me refiero a los últimos tres o cuatro años exagerando, es el de todas estas nuevas, no nuevas, sino que simplemente ahora son más aceptadas y son reconocidas, maneras de vivir la sexualidad. Y una de estas maneras que ahora, en este momento, es como la que más rudo está haciendo, es el género no binario. El género no binario se refiere a chicos y chicas que no se identifican con un solo sexo. Son chicos que un día pueden ser muy femeninos, y un día muy masculinos, y chicas que lo mismo. Son estas personas que de repente vemos, y no sabemos bien a bien, no podremos decir si es hombre o mujer, que antes a la gente le molestaba, que antes a la gente lo veía de otra manera, como se ve ahora, con la apertura que hay recientemente en todos los aspectos, especialmente en la sexualidad, que se me ha abierto un abanico impresionante de tendencias. El genderless se refiere a la ropa sin género, que no tiene nada que ver con el unisex de los 60s o de los 70s, que era ropa que se podía usar tanto por hombres como por mujeres. Aquí se está buscando que sea una ropa, un estilo que no tenga género. Un hombre que se pueda poner un vestido, una mujer que se pueda poner una corbata, sin caer en los clichés típicos que luego de repente cae la gente. ¿A qué nos referimos con esta parte de la ropa para cualquiera de los dos géneros? Es que no va a ser un hombre solamente vestido de mujer, o una mujer vestida con algo de hombre. Tiene que ver con las tallas, tiene que ver con un montón de cosas que luego la gente, una vez más, no se imagina. ¿Por qué? ¿Qué pasa si llega un hombre de una talla grande a quererse comprar un vestido en el que no va a encontrar la talla? Entonces, tiene que ver con muchas cosas. Y es algo que va a ser el fopa de esta semana y de este tiempo, que muchas revistas, pseudo revistas, ahora cualquiera que tiene un Instagram decide que ya es una revista de moda, que ya es una publicación de moda. Entonces, han estado abusando de este concepto, de hombres vestidos de mujer, de mujeres con corbata, pero que no están cayendo en lo que significa todo esto, que es una lucha social a final de cuentas, y por eso se está viendo reflejado en la moda. Harry Styles hace un año aproximadamente salió en la revista Vogue, una de las revistas más importantes, con un vestido. Y fue como, por un lado, el wow, finalmente alguien habla de esto, y por otro lado, él se está aprovechando del momento. Harry Styles es uno de los hombres heterosexuales con una imagen más fuerte que tiene en los últimos años. Yo creo que es uno de los artistas más reconocidos en el momento, pero que ha venido cargando con este jugar con las reglas de género desde hace mucho. Se pinta las uñas, usa maquillaje, usa ropa, que podría ser hasta hace unos años muy femenina, o zapatos que no podrían ser en otra época llevados por un hombre. Él ha sido, sí, uno de los que ha abierto este camino de una manera muy fuerte, pero no es una persona no binaria. Él es un hombre heterosexual que juega con esta parte de lo femenino y lo masculino. ¿Y qué pasó? Que con esta revista, pues en México, evidentemente, todos quisieron hacer lo mismo y presentaron unas versiones verdaderamente lamentables y patéticas, de gente que ni siquiera está relacionada con el tema, que no tiene nada que ver, que no sabe nada al respecto del tema, que para mucha gente puede caer en, ay, es ridículo y qué manera de estar llamando la atención, pero poco a poco, con la sexualidad que se ha ido abriendo en medios y en todos lados, se han ido, no descubriendo, sino simplemente haciendo más visibles todos estos diferentes estilos de vida, por así llamarlo, ¿no?, que tienen que ver con esta parte de la sexualidad. En la actualidad es súper común ver gente con ropa de cualquiera de los dos géneros, que antes hubiera sido un escándalo y que ahora ya es como bastante aceptado, pero no va a ser 100% aceptado y no va a haber ninguna empresa, ninguna tienda ni nadie que diga, sí, nosotros sí somos completamente abiertos a todos los géneros, nosotros somos completamente, somos un estandarte, apoyamos como mucha gente hace, somos inclusivos, mientras todas estas tiendas no tengan probadores y espacios sin género, es decir, probadores a donde puedan entrar hombres y mujeres sin diferencia, donde no se sienta mal un chico por entrar con una falda o con un vestido o una chica por querer usar una camiseta, típicamente de chico, ¿no? Entonces, es una lucha que sigue creciendo, que la vamos a estar viendo poco a poco, que va a ir creciendo, que va a ir ganando terreno y que simplemente lo que está buscando es que en estos tiempos en los que buscamos que la gente sea más empática, que bastante difícil es el mundo y bastante complicada es la vida como para todavía hacerse la más difícil a estas personas que tienen esa condición diferente, que no tiene nada que ver con educación, que no tiene nada que ver con cultura, que es simplemente algo que tiene es diferente y que no hay por qué hacer diferencias ni estos escándalos que de repente se presentan, ¿no? Muy bien por diseñadores mexicanos, por gente que está haciendo ya esta diferencia de los géneros y muy mal para todas estas tiendas que aún no lo hacen. No pueden ser inclusivas mientras esto no suceda. Un poquito de lo que es el género no binario, de por qué todo este rollo con la moda, hombre, mujer, sin sexo, asexual o como la quieran ver. Respetemos, seamos más empáticos y hagamos del mundo un lugar más fácil para vivir. La moda siempre va marcando lo que está pasando en la sociedad. Soy Ernesto Hernández. Dudas, comentarios, sugerencias en mi Instagram, Ernesto Hernández Moda. Y esto es FOPPA, la sección donde hablamos de la moda en Caribe Empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!